La ciudad invita a jóvenes entre 18 y 24 años a pensar juntos su futuro laboral. Si tenés entre 18 y 24 años y no finalizaste el secundario o no tenés empleo formal, el Gobierno de la Ciudad de Esperanza te ofrece la posibilidad de acompañarte en la capacitación para lograrlo. Los cursos de Introducción al Trabajo de la Secretaría de Producción son la herramienta. Entérate más en www.esperanza.gov.ar o al 013-496-42009-135. Cursos de Introducción al Trabajo, Secretaría de Producción, Gobierno de Esperanza, con todo, con todos.